Estamos hoy día entonces con mi compadre Bojan Ostoic Padre mato al agua Black Flag Studio Con mi compadre Nos hemos juntado algunas veces a tocar Nos conocemos desde chicos Desde poca edad Yo nunca fui chico Pero nunca nos habíamos juntado así como O sea, conversamos con nosotros Pero como para historias buenas Exacto, con Pixar y Pexy Pero historias buenas como para contar Que a lo mejor no le interesa a nadie Pero a lo mejor le puede interesar a nadie Sí, es porque no Por ejemplo, la primera historia buena que estoy enrasado Es este color exquisito de la batería ¿Cómo fue la historia? Saludos Waldo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contá Cortesía Nada, después de 3 años Pololeándome a mi amigo Waldo Pololeándolo Se entregó No, me la pasó Me la vendió en realidad ¿Era de Waldo? Era de Waldo, me la vendió ¿Y era con el mismo color? Igual, igual Igual con un ton más que lo tengo allá Que es un ton de 8 Este es 8, 10, 12 14, 16 22 por 20 Ok 22 por 18, perdón Y nada Necesitaba Es que hace rato necesitaba una batería profesional Igual tenía una tama por ahí Y nada de Waldo Creo que es la que esta traba Sí, me recuerdo ¿Con cuál me viste para mi RB3? Con esa Con esa Ah, con ese color No, esta me llegó hace 2 semanas Ya Ya, ya Entonces Básicamente le hice Necesitaba algo un poquito más pro Porque igual El estudio ha ido creciendo Ya llevo más de 8 años metido en el estudio Entonces ¿8 años? Sí Claro No sé qué tiempo pasa Yo conocí a tu hija ¿Y nanita? Claro, casi si voto Ahora está, pero Lista para el cascanuece Oh, grande va a ser Va a ser buena Bueno Que cosa interesante Aparte Un estudio Yo tengo acá Dos grandes Aliados Que son además Grandes personas Con Silvio Uno Y tú Y el otro Enivaldo Que ya se ha estado escuchando Y con ellos Básicamente ¿Por qué tan grandes aliados? Porque es gente Con la que se puede hacer cosas Entretenidas Sí, de facto Por ejemplo Ahora llegué A Iquique A revisar unas guitarras Sigma Y Oye Guatón Vamos, juntémonos Bueno Ya, lo que queráis Lo que queráis Básicamente Llegamos hoy día Sábado Instalamos las guitarras Un rato Tocamos un rato Y algunos de los materiales Que estuvimos haciendo Los vamos a ir pasando Dentro de la edición Que vamos a hacer De este día De este día De este día ¿Qué cosas entretenidas tenís para lo que queda del año en el estudio? ¿O qué cosas entretenidas hay hecho este año? Mira, de todo. Ha estado un poco flojo, partió flojito como todas las cosas, pero nada, ahora básicamente estoy preparando lo que es escuelas de rock. Fui a Arica, estuve en Arica, haciendo una charla de grabación técnica en el estudio. De producción técnica en el estudio, perdón, que la voy a repetir acá. Después viene mañana lunes, que mañana lunes es 12. Vamos a empezar todo lo que es el segundo piso, en la sala de ensayo. Y nada, he hecho Black Flag Live. Hay varios de esos. Hay varios, estuvo dos X acá, estuvo Carlos Clever, de Clever Band, de Santiago. Yo también voy a ver los pollos también con RB Trío. Sí, con RB Trío también va a venir. Mañana, hoy día es sábado, mañana domingo, como verán, tengo algunas cosas microfoniadas, así como preparando, porque tengo a Eisenlur, que va a ser su Black Flag Live, y que es del sello Black Flag Records y todo. Nunca se me veía a Eisenlur porque le voy a traer un arte a la foto con la Jackson Chris Broderick, la negrita. Exacto, tiene una muy buena guitarra. También de juguete, no, 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 de juguete. Pero tiene de seis el modelo de ese, ¿no? Sí, de seis. Y nada, vienen muchas grabaciones de bandas de Antofagasta, he grabado harto Antofagasta, Arica, vienen también bandas Eso porque en algún momento grabaste la primera de Antofagasta y se corrió la voz para allá Claro, claro, no, y además que he hecho harta promoción, estoy cachado que no paro, o sea, igual no es como Santiago donde tenís bandas a cada rato Acá cuesta un poco moverse las distancias Pero por otro lado también no tenís la competencia que está en Santiago, entonces eso creo que se compensa un poco Y la idea siempre fue del estudio, yo te conté, de que el estudio era la alternativa profesional de venir a grabar acá en el norte las bandas que son de esta zona, de este sector Y que no tienen que pegarse el pique hasta Santiago Y no, o sea, yo después de ver la sala ensayo arriba, como viste la sala en que ensayaba yo en Santiago Eran así como 3x3 más o menos con juegas Son 78 metros cuadrados Ah, es súper súper cómodo Entran como 10 baterías Exactamente 17 bombos Más o menos Y nada, pues entonces, básicamente, es un estudio, bueno, tú conocís el estudio, los equipos que hay acá, todo gracias a Anibaldo también Que, la verdad, eh, los, 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 los... Aguante... Eh, a, bueno, los Orange, verdad, Santo Angelo, obviamente, que, que, saludos pa' la... Pa' la Elena, que por ahí está, los Nobels, obviamente Exquisito Exquisito, que nos los conociste gracias a mí, los Nobels, yo conocí a los Santo Angelo gracias a mí Exactamente, ese fue el 2015 Más o menos, sí. No, un poquito antes. Yo conocí a la Elena en la NAM. Claro. Para esta cuestión de Santo Angelo allá. Más o menos, sí. Más allá de los temas como, qué sé yo, de dos, de los pisos, lo que sea, tu opinión así a punto pelado de los cables. Mojándose el fondo. Mojándose el fondo. Exactamente, no de... No, tranquilo. Si yo puedo saber que yo en ese sentido no tengo problema. ¿Qué te ha parecido? No toco con otros cables que no sea esto. Definitivamente he probado, incluso los cables de Canon, Canon que ocupo para todo esto. También son todos Santo Angelo, los cables de guitarra. Particularmente... El Chogun parece que más. El Chogun es, para mí, el caballo de batalla del estudio. Es duradero. Lo pisáis, lo dobláis, lo tiráis, nada. He tenido problemas con el poto mojado, sí. Sí, sí. He tenido problemas con los... Por ejemplo, con estos que son los que tienen... ¿Hay algunas personas que han tenido problemas con el Switch? Sí. Por favor, edita esa parte. Pero... Pero se han solucionado. Ya. O sea, pero lo demás... No, pero, por ejemplo... Catoni también es su favorito, el mismo. Sí. El Chogun. Este, este, mira, lo vamos a mostrar. Así lo vamos a mostrar. Este. Rico Cabrio. ¿Cachai? Este, ahí para la cámara. El Santo Angelo. No, es de verdad para mí... Mira, vos. Tú probaste los que yo uso, esos que son... Igual yo trajo el Jazz, pero yo uso uno muy similar al Jazz que es el modelo Rock. No sé si lo probaste. Ah, no. No, no, no. Lo que pasa es que, como te digo, mira, tenía un cable que es grueso. Sí. O sea, hay dos cosas. La durabilidad. La durabilidad. Y otra, el conductor y la calle del sonido. Son dos cosas diferentes. O sea... Van de la mano, sí. Yo... Yo... A los copares que vienen a grabar acá, graban con esto. Ya. O sea, yo no les dejo ocupar otro cable. Porque para mí, la limpieza... De verdad que parecen dos cosas, pero... No, es verdad. Es verdad. No he tenido ningún problema. Tengo otros cables por ahí dando vueltas que no los ocupo nunca. Ahí está. Mira este... Saliendo de cámara. No creo que salgáis porque esa vez tiene una guitarra como de mí. Bueno, acá estamos, ¿eh? Este es el Kill Switch. De guitarra. Este lo he ocupado. Este no tengo ningún problema. Por algo lo tengo ahí. ¿Ceche? Y... Y de verdad... Nada que decir un buen cable. Ahora, aparte de eso, ¿cierto? Una cosa que... De repente es interesante para la gente que no... No cacha o... O que quiere meterse un poco en este tema de los vendors. ¿Ceche? ¿Tú te has fijado que hay una idea? Que si yo... Ah, pues es gratis. No, no es eso básicamente. Nunca. No existe la palabra gratis. Claro, no es eso. En el fondo, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Primero tiene que ser lo que yo... O sea, que si existe gratis, si soy... No, pero tampoco es gratis. Tampoco es gratis. Pero tampoco... O sea, tú tienes responsabilidades. Obvio. Y además, la primera cuestión importante es que tiráis en el producto. Y en la empresa que hay detrás. Tenís que tú... Tenís que querer lo que estás haciendo o... Sí, sí. Definitivamente. O sea, tú puedes optar, por ejemplo, no sé, entre las guitarras o los mismos bateristas, por ejemplo, con las cajas. Yo tengo... Buscáis colores, buscáis sonido y de repente alguna otra marca que no es la que te gusta, te da el color que estás buscando. Indudable. Pero cuando estáis trabajando, por ejemplo, en lo que es estudio y necesitáis confiabilidad. ¿Cachai? Tenís que tener... Y tenís que probar. Una preocupación menos, en el fondo. Definitivamente. Es eso. Sí. Y bueno, entender que también a cierto nivel las cosas son de una calidad muy similar, y ahí están las pequeñas diferencias. Y esas diferencias a veces ni siquiera son en el producto. Son en, por ejemplo, ¿qué relación tengo yo con la marca detrás de algo? Claro. O con la empresa que distribuye ese algo en tu país. O más importante, con las personas que trabajan detrás. Por eso. Y ahí, a lo mejor con niveles muy similares de calidad, te voy a decir, yo voy con esa marca porque esa persona es la que me está apoyando. Sí. Definitivamente. ¿Y por qué no es gratis? Porque tú tienes que apoyar de vuelta. Obvio. Y eso implica trabajo. Sí. Ahora, un trabajo entretenido, más que la creta. Deja de ser trabajo. Claro, exactamente. Un trabajo cuando decís con amor, deja de ser trabajo. No, este, tú trabajas ahí aquí. Yo tengo, por ejemplo, buenos productos. He trabajado con Neumann. He trabajado con Sennheiser. He trabajado con Chul. Tengo AKG. Tengo Electro Boys. Behringer. Behringer. Tengo unos Buggera. Tengo Line 6. Pibi. Y también, como en el caso tuyo, distinto al mío, porque tú soy un estudio. Obvio. Entonces, no es como que ese me gusta y el otro no me gusta. A lo mejor alguien que viene a grabar tu estudio te gusta, el que a vos no te gusta. Exacto. O sea, el único que he tenido problema, lo vamos a editar, no importa, pero con el único que no puedo soportarlo dentro del estudio del 57. ¿No? No, en el estudio no. ¿Más pa' en vivo que pa'? No, ni pa' en vivo. O sea, yo de verdad que el SM57 para mí dejó de ser el micrófono para la caja, el micrófono para la guitarra. Lo que pasa es que también... Pero es cosa de gusto. No, no, no. Pero hay más que de gusto. Tú también estás mirando desde un punto de vista, que lo conversamos en alguna oportunidad, del que en el fondo tiene un montón de posibilidades. Sí. En el fondo, yo veo la gracia del 57 a lo mejor como ese punto precio-rendimiento. Sí. De más, de más. Claro, porque si tú tenías, no sé, micrófono de 5.000 dólares, no lo podías echar a pedir al 57. No, claro. O sea, el 57 para nada es un mal micrófono, pero para nada. O sea, sería un imbécil decir, oye, no compren el 57 porque es mal, no, imposible. El precio-calidad que tiene. Sí, va por ahí. La resistencia también a los mangazos. La resistencia. El que se cae. Los decibeles. O sea, es un micrófono que lo podés poner... Ahí, por algo es lo que es en el fondo. Claro. Aquí, caché dentro del fondo. O sea, da lo mismo. Ahora, ya más de gusto, tuviste... Yo ocupe 57 al comienzo y después me cambié al 609 creo que jugué. Sí. Porque tú tenías el 906 también. También los dos. 609, 906. El 906 es la diferencia de esa caixa que tiene... Tiene colizador. Claro. Puede igualizar, corte y cuestiones. Pero... Pero la verdad cuando tenía un... Lo rico del 609 o el 906 es que lo colgás y te vas ahí. Claro. O sea... Así me decía una amiga con... ¡Ah! De tu rum... ¡Chapá! ¡Ah! 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 Si me preguntás cuál es mi micrófono favorito... Es otro tema. Favorito, favorito. El mío, el 421 que ni tengo. Lejos el 421. ¡Lejos! Es una mierda con la patita que esa cuestión. Yo no sé por qué no la tengo en 40 años. Pero las hace todas. Las hace todas. Pero yo he colocado... Yo he colocado ese micrófono... Bueno... Dentro de un bombo todo. Pero dentro de una tuba, loco. O sea... Y funciona. Una tuba... ¡Pah! ¡Chantado arriba! Y listo. Y de verdad que es... Tenés que lavarlo después. Sí. Pero de verdad que es un micrófono... Un rico. Que las hace todas. Las hace todas. Como el 57. El 57 también puede ser lo mismo. Pero el 421 para mí... La gracia que tiene... Que no tiene el 57. La cantidad de... Se puede moverle la... Un montón. ¿Tienen como 3 o 4? El aporte del 421 a Blackpack Studios... Toma. Y a Voyan. Es que Voyan tiene una edición numerada. Sí. ¡Ah! Verdad. Me lo mostraste. En un cajón. En un cajón. Me lo llevó aquí... Mi caballero. Mi caballero. Una edición limitada... De 900... Si no me equivoco... 900... 920 micrófonos que se hicieron... Ok. En el mundo. 960 micrófonos que se hicieron en el mundo. Y yo tengo la suerte de tener el 610. Si no me equivoco. Y bueno. Y en Chile no creo... Creo que hay 2 o 3 por ahí que andan dando vueltas. Un bonito reconocimiento. Si. No. Yo lo tengo ahí. Nos fuimos para otro lado en el tema. Ah, si. En Paso de la Vieja. Pero... Si ustedes quieren ver... A este caballero tocando... Tocando batería. Claro. Eh... Hay un single. Pues yo obviamente aprovecho. Sí. No. Por favor. De rabetrío. En mi perfil de banca. Donde... Bueno. Hasta ahora solamente está uno que hicimos con la Carolina en voz. Yo hice bajo, coro y tu batería. Se llama Se Busca. Sí. Y probablemente la otra semana cuando llegue a Santiago voy a tirar el instrumental. Checa, 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 checa. Ah, ya. Así que ahí... Sí. Lo podrán ver... Tocando. La magia de la edición. El Voyan nos pasaba a buscar a nosotros cuando chico. Sí. En su camioneta que todavía la tiene. Sí. Íbamos a unos lugares de dudosa reputación a buscar los amplificadores, los platillos y los micrófonos que nadie quería cantar. O a tres metros. No era de dudosa reputación. Tenía su reputación bien ganada. Exactamente. O sea... Por favor, los platillos. Pero quédate un ratito. Pero quédate un ratito, claro. Oye, ¿puedo sacar el amplificador? Pero quédate un ratito. No. Fue la hueva que nadie quería cantar. ¿Te acuerdas? Cantábamos de lejos. No. El amplificador lo dejábamos en la esquina porque el olor que traía. No nos fueron a dar tetas, ¿no? No. Era horroroso. Cuando lo íbamos a buscar ahí a la crópolis. A las 3 de la tarde, ¿eh? No sé. No, no, no. Pensá que le íbamos a buscar a la... ¿Y cuántos años fue que no nos vimos nosotros? ¿Más de 20? Yo creo que por ahí sí. Porque han pasado 30. Mira, boludo. Sí, o sea, imagínate. Tocábamos cuando yo estaba... Cuando... En andador. En andador. No, casi, claro. Ya tenía rototones. Fue el 83, 84. Mira, boludo. ¿En qué momento vas a estar todavía? Y vos te fuiste de acá y no te vi hasta que salió Facebook que eso era 10 años atrás. ¿No será? Claro, claro. 20 años más o menos. Y yo saqué Facebook por el tema del endorment con Santo Año. 2011, 2012, por ahí. Por ahí. Hace 6 años. Claro. Hace más o menos 7 años que nos encontramos. ¿De verdad? Igual de canoso. No, no. Yo puedo creer un poco menos cuando yo estoy mirando una foto y tenía algo de color. Y no es rubio. No es rubio. Es pelo blanco, blanco. Blanco. Sí, pero no creas. Mira, hay algunos que son blanco, vieja. ¿Cuánto decías? Pelos de raja decían. ¿Pelos de choclo? Exactamente. Ahí le ponemos... No, el... ¿Cómo era la...? ¿A quién te decía? Los Melvins. Los Melvins. El vocadista de los Melvins. Cuando estás caminado. Compadre, ¿algo más que quieras compartir con alguien? No, no. Las tres personas que nos van a ver. ¿Para dónde va este video? A mi canal. Ah, el canal. Para la Vero y... Exacto. La Perra Gorda. La Perra Gorda. No, el... De verdad... Nada, que espero que les haya gustado. Igual lo que hicimos, estábamos ahí tocando. Fue una improvisada. Nada. La batería. Obviamente yo soy zurdo. La he vuelto un ratito. Está bueno el parche igual. Está bueno el parche igual. Este fue mi primer parche. Te creo. Mi primer parche. Lo mandé a hacer a Estados Unidos. Tú sabes que la Eddie Page para mí es el fetiche. Para cualquiera. Para cualquiera. Para cualquiera. Y bueno, me ha acompañado toda la vida. Este parche. Y es el que nunca se raja. Como tu amigo. Ah, ¿sí? No lo vamos a nombrar. El que no tiene nombre. El que no tiene nombre. El que no tiene nombre. Compadrito. Un agrado. Como siempre. Ya ves, la idea es que cae. Es que me hay que caer por aquí. Hagamos algo entretenido. Sí. No, y pizza va a haber siempre. Eso, indudable. La pizza nunca dejará de estar presente. Pizza, pizza, pizza. Se me olvidé. Le mandamos también un saludo a guitarrista boliviano que conocí ayer, Panchito Rocha. Grande, Panchito Rocha. Yo todavía tengo aquí tu... La cristallita. Tu silent. Tu silent la tengo por aquí. No te la voy a devolver. Así que eso. No le damos más la lata. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao hija. Que te vaya bonito. Chao Donivaldo. A Nibi también. Nos vemos. No, no. No, no, no. No le damos más. No, no, no. No, no, no... No, no, no... No. No, no. O sea. No, no. No, no...